Imagínate que un tal Andy Hubert haya puesto... ¿Hay alguna mujer a la que tú respetes, Andy? Sí, a mi madre. No parece. ¿No? No, no parece. Bueno, qué importa. Porque el hombre que respeta a su madre respeta a cualquier otra mujer. No, perdón, discúlpame, pero si la mujer falta... Y por ahí siempre hay que sacar la línea. Perdón, pero si la mujer falta el respeto o si la mujer tampoco es una mujer recente... Ah, si la mujer te cachetea, tú la cacheteas. No, no he dicho eso. No he dicho eso. Una mujer te puede tirar un zapato, cachetearte y el hombre no hace nada. ¿Feminismo? ¿Feminismo? No, no es feminismo. Tampoco hay machismo. Somos iguales, ¿no? Por eso se luchó, ¿no? La mujer y el hombre somos iguales. Así que acá no hay que... Somos iguales, sí. O sea que la mujer puede venir a arañarme, pegarme, atacarme y yo... Ay, feliz de la vida. Pero si yo le meto un cachetado que así me va y me denuncia. Pero por supuesto, claro que sí. Qué bacán tu filosofía. Claro que sí. O sea que tu pareja tiene que soportar... No tengo pareja, caray, te estoy diciendo. Tengo que aclarártelo, tengo que grabármelo acá. Bueno, pero no te enojes. No te enojes de meterte conmigo. Bueno, pero no te enojes. Tú crees que si tuviera un idiota como tú... ¿Pero por qué te enojas? Trambas. Me enojas porque, ¿sabes qué? Solamente que te compares conmigo me da no sé qué. ¿Y quién eres tú? Tú vienes de Guacho, una linda tierra. ¿Y qué tienes? ¿Y cuál es el problema? Y te has operado y has cambiado y has surgido por hablar mal de la gente. ¿Y? Y hiciste todo lo que hiciste y ahora eres Magali. ¿Y? O eres Magali porque eres una profesional con cartón. Sí, pero no soy una grosera. O eres Magali. Lo que no soy es una grosera. Perdón, nunca has entrevistado a tu familia para saber tus orígenes. Discúlpame. No lo sabemos, no lo sabemos. Mis orígenes, tú me dices de lo que estoy muy orgullosa, no te metas con eso. Discúlpame. Pero ¿por qué insultas? ¿Por qué insultas? ¿Por qué te vas a tu papel? Oye, qué bajo. No voy a caer en la bajeza de hablar conmigo. Si yo fuera tu hijo, o sea, no te puedo reclamar algo porque me gritas. Felizmente que no lo eres. Porque me gritas o porque me dices esto. No hubiera parido una cosa monstruosa como tú. Sí, de verdad. Yo tampoco hubiera hecho uno como tú. Y al volver... ...